Hemos pasado horas y horas jugando Super Smash Bros. Ultimate y no puedo aguantarme las ganas para hablar de ello. ¿Qué cambios ha tenido? ¿Qué tiene de nuevo? Hola, soy Mariana de Atomic KO y estas son las novedades de Smash Bros. Ultimate. Antes de profundizar demasiado, echemosle un vistazo a lo que Sakura y sus amigos nos dijeron durante el Nintendo Direct, en el tráiler de casi media hora. ¡Ridley por fin está en Smash! Junto con la larga espera de Ridley, los Inklings también hacen su debut en Smash y otros personajes famosos, teniendo más de 70 peleadores para Smash Ultimate hasta el momento. Es un número razonable para un juego de peleas, considerando que todos están aquí. Snake, Ice Climbers, Wolf, Pichu, todos los personajes de cada Smash Bros. están en Ultimate, lo cual, ahora que lo pienso, probablemente por eso lo llaman Ultimate. Link, Young Link, Toon Link. Sakurai en un inicio dijo que no esperáramos tantos personajes nuevos, ya que se enfocaron en juntar a todos en un juego, pero también que mantendrán algunas cosas en secreto. Así que, mientras sigan agregando personajes de ensueño en Smash, no hay problema. ¿Gino será una posibilidad? Hay un nuevo personaje del que tenemos que hablar, Daisy, a quien el equipo de Smash Bros. usó para presentarnos el concepto de Echo Fighters. Este parece ser el término oficial de lo que solíamos llamar clones, personajes que son casi iguales a otro, con pequeñas diferencias, como Lucina y Dark Fett. Así que Daisy es muy parecida a Peach, pero no en todo. ¡Waluigi! No está disponible para ser jugable, a pesar de su reciente aparición en juegos como Asus. Un momento de silencio, por favor. Ultimate no solo se refiere a que todos los personajes están aquí, sino a que también se tuvieron que desarrollar para llegar a su versión final. Eso significa una gran cantidad de cambios bien pensados. Samus y otros personajes con ataques cargados ahora pueden cargar en el aire. Shulk puede cambiar la forma del monado inclinando la palanca. Además, muchos personajes recibieron indicadores más visibles de sus movimientos, como las bolsas de los aldeanos, el límite de Cloud y el combustible de Raw. Realmente lo puedes ver. Los movimientos de algunos personajes se actualizaron. El entrenador Pokémon ya no se cansa al cambiar de Pokémon. Y Ganondorf finalmente consiguió una maldita espada. Y se ve muy bien usándola con el cambio de imagen de Ocarina of Time. Finalmente, para poner la cereza del pastel lleno de nostalgia, también tenemos versiones completamente actualizadas de escenarios icónicos del juego, como Saffron City de Smash 64, Peach's Castle de Melee y más, junto con algunos nuevos, por supuesto. Está bien, está bien, vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Todas esas cosas que acabo de decir, muchas de ellas en realidad no son nuevas per se. De hecho, gran parte del enfoque de este juego está en ser lo último en términos de lo que ya hemos visto antes. Pero eso no significa que no haya cosas nuevas. Incluso la forma en que se juega cambió. La brecha entre Ultimate y el anterior Smash es pequeña y ciertamente se ven muy similares. Los Smash Finals se han ajustado para ser más rápidos y puntuales, de modo que no tienes que ver una animación de 30 segundos del Capitán Falcon atropellando gente, que te da tiempo suficiente para tomar un pequeño descanso. Eso habla de una dirección del juego que se centra en la velocidad, algo que los comentaristas del torneo dijeron una y otra vez. Oh sí, no creas que nos olvidamos del torneo. Mientras que Smash 4 tuvo su propia Invitational, esto fue diferente. Una cosa que deja en claro que el juego siempre tiene la competitividad en la mente es el hecho de que se puede alternar cada escenario entre la versión original y la versión sin riesgos, por lo que no saldrás volando por algún Pokémon de la ciudad Saffron. Claro, si es lo que deseas. También cada escenario tiene un clásico campo de batalla de tres plataformas y un diseño plano para los que aman pelear sin ítems. La devoción al juego rápido y más agresivo se ha ejemplificado desde el Nintendo Direct. Por un lado, el esquivar una y otra vez hace que tu movimiento sea más débil, castigando a los jugadores que se comprometen solo con maniobras defensivas. Ahora, también puedes realizar cualquier ataque Smash, después de correr abriendo una nueva posibilidad de ataques que no estaban disponibles. Presionar el botón A y el botón de salto al mismo tiempo dará como resultado un pequeño salto que te mantendrá cerca del suelo y hará un ataque inmediato, lo que significa que lanzar golpes rápidos es más fácil que nunca. Por último, la técnica conocida como blindaje perfecto ha cambiado, al igual que su uso. Mientras que en los juegos anteriores defenderte en el último segundo te permitía responder de inmediato con un ataque, en este juego tienes que quitar tu escudo en el momento correcto, para poner a tu contrincante en una especie de lag, que te dará el tiempo suficiente para contraatacar. Pero para muchos jugadores, dos cambios se destacaron desde el Nintendo Direct. El primero se manejó con todas las fanfarias necesarias de Nintendo, ya que se acercaron lentamente al elegante cuerpo de uno de sus mayores logros, como si fuera un carro o algo así. Así es, puedes jugar con nuevos controles de Gamecube. Para muchas personas que han jugado Smash durante años de manera competitiva, este es un modo que casi te hace llorar de alegría. A medida que los controles de Gamecube salen de circulación, el costo para obtener uno alcanza niveles exorbitantes, en serio. Puedes encontrar uno en Amazon mucho más caro que el propio juego. Puede que no sea interesante para algunos, pero el regreso de esquivar en el aire es ciertamente un punto clave para la pelea. Para aquellos devotos de Millie que aún lo siguen jugando, el juego ha sobresalido por sus movimientos, cuyo sello distintivo es el wave dash. Al esquivar en el suelo, un jugador puede deslizarse expandiendo el rango de movimiento básicamente a lo que se pueda imaginar. Sakurai era consciente de que había hecho el wave dashing cuando hacía Millie y luego lo dejó, pero después del crecimiento competitivo del juego, eliminó el direccional air dodging por completo en Brawl y en Smash 4, lo que dejó a esquivar en el aire o air dashing, como una opción increíblemente poderosa para evadir debido a su nueva habilidad, la cual podría ser utilizada varias veces, pero quitando sus capacidades resbaladizas. Nintendo no tenía la intención de mostrarnos el potencial del wave dashing en su video, pero tan pronto como comenzó Invitation a la Smash, vimos exactamente lo que era. Con la lista de jugadores invitados compuesta igualmente por jugadores profesionales de Millie y Smash 4, no es raro que alguien haya intentado hacer wave dashing. Wave dashing en sí no está en el juego, ya que hay un bloqueo artificial para evitar el air dodging inmediatamente después de abandonar el suelo. Lo que está allí, al menos de alguna manera, es el wave landing, realizando un air dodge cuando aterrizas en lugar de cuando despegas. Desafortunadamente, este wave land tiene un lag significativamente mayor que el de Millie, y si tu impulso te lleva a la plataforma, no te deslizarás, lo que hace que la utilidad del wave landing sea bastante limitada. Ahora es posible escapar de un agarre similar a otros juegos de lucha lanzando un agarre por tu cuenta. El impacto que tiene esto en el juego es enorme, aunque hablamos de promover el juego ofensivo antes. Eso en realidad hace que los escudos sean más fuertes, ya que, ya sabes, agarrar se usa para vencer al escudo y puedes agarrar fuera del escudo. Knockback también luce realmente muy diferente, mientras que al principio parece que te están enviando más lejos que en Smash 4, por ejemplo, el knockback se detiene abruptamente una vez que llegas al lugar al que vas, en lugar de que tu vuelo continúe suavemente. Se parece a cuando jugabas volleyball con un globo. Rápido, rápido y luego lento. Sinceramente se ve un poco raro. Salvarse es significativamente más difícil. En Smash 4 todos tenían enormes manos magnéticas, lo que significa que si estabas en algún lugar dentro de, um, un kilómetro del borde, llegarías automáticamente. Pero la magia de estos imanes se ha agotado, y debemos tener la precisión requerida para salvarte cuando los jugadores pasan continuamente por el borde. Puedes actuar rápidamente después de correr, haciendo posible una gran variedad de movimientos e incrementando el tan estresante ritmo del juego. Pero tal vez lo más nuevo en Smash Bros. Ultimate sea lo preocupado que parece estar Nintendo por los comentarios. Cuando se mostró el demo en Nueva York, los empleados de Nintendo se enfocaban tanto tiempo en la retroalimentación que incluso duraba más que el propio demo. Con la clara atención que se presta a la escena competitiva, eso significa que el padre ausente de Smash finalmente pudo haber llegado a casa. Nintendo quizá haya anunciado un modo de construcción de escenarios. Creemos que sería un excelente modo de juego en el cual pasaríamos horas y horas construyendo y muy probablemente compartiéndolo con la comunidad. Gracias por ver este video, soy Mariana con Atomic KO. ¿Qué personaje es tu favorito o cuál te gustaría que se agregara? Déjanoslo saber en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar enterado sobre todos nuestros videos y conocer más sobre tus videojuegos favoritos aquí en Atomic KO.